¿Qué es el documento de Ricardo Daniel Echegaray? ¿Qué es el documento de Ricardo Daniel Echegaray? ¿Qué es el documento de Ricardo Daniel Echegaray? En 2008, siendo presidente de la ONCA, autorizó un feedlot de Hacienda Argentina, también le dio matrícula de Matarife, cosa que estaba prohibida, le dio matrícula de exportador de carne, a operar. ¿Qué es el feedlot? Desnudo se supone un artista plástico, era en realidad recaudador de Echegaray en muchos lugares, colaborador de él, amigo personal de la familia, Echegaray, era el vicepresidente del feedlot. O sea, lo que se decía así, ahí era grave, era que el tipo que después pasó a la AFIP tenía una empresa con testaferros. Bueno, pero busque, google, si le interesa, si no, no google. Cosas tanto más graves, pero ya entran en el terreno discursivo, que el tipo se compró un departamento en Punta del Este, también lo informé yo, cuando decía que los argentinos teníamos que traer los dólares al país. ¿Se acuerdan? Decía, traer los dólares al país, el tipo sacaba 300.000 dólares, seguramente no por giro bancario, seguramente en efectivo, de hecho lo llevó en efectivo su señora esposa acompañada de la mujer del pintor. A Punta del Este para comprar un departamento allá, y nos decía a nosotros traigan los dólares. Pero eso ya es discutible, entra en el terreno de lo ético, lo otro es ilegal. Bueno, ese tipo de cosas. Después todo este trabajo, más algún anexo sobre la historia de este personaje importante de la política acá, más su paso por la aduana. A ver, yo recuerdo un par de cosas nomás. Echegaray era titular de la aduana cuando se produjo lo de Souther Wynne, ¿se acuerdan? Echegaray era titular de la aduana cuando se produjo lo de Guido Antonino y Wilson, ¿se acuerdan? Bueno. Echegaray es titular de la AFIP cuando se produce el cerrojo al dólar, ¿se acuerdan? Y tantas otras cosas que suceden en la AFIP, cuando se persigue opositores usando el organismo más importante del Estado. Con lo cual, es un tipo con volumen de responsabilidad como para ser personaje de una investigación periodística. Ahora bien, ahora me demanda el tipo por daño y perjuicio por una campaña que él dice que fue orquestada y que tiene que ver con la pelea de Clarín. Echegaray tuvo muy mala suerte, a Echegaray lo mandaron a refugiar Salahonca. Y yo siempre digo que acá no hay ninguna campaña orquestada, porque que él pruebe si es tan guapo. A mí en Clarín alguien me dio orden de investigarlo, a mí en Clarín nadie me dio orden de investigar a Echegaray, nunca. A mí lo que sucedió es que Echegaray vino hacia mí. Yo, periodista agropecuario, conductor de bicho de campo, sobre la onca tenía el ojo afilado, porque era un organismo importante. Sobre todo en 2008, regulaba exportaciones agrícolas por 30.000 millones de dólares. Imagínese, si usted entrega un ROE, cuánto puede cobrar de retorno eventualmente, si usted fuera corrupto, en un mercado de 30.000 millones de dólares. Imagínese lo mismo con los ROE rojos, carne, 1.500 millones, 1.800 millones de dólares. Y además entregaba subsidios, compensaciones por 1.200 millones de dólares. Y además yo la quería a la onca, porque había nacido en 1996, como reacción del Estado que había sido desmantelado. Justamente la onca era lo que los kirchneristas dicen defender, el regreso al Estado a la intervención de la política agropecuaria. Antes de eso, Carlos Meren, socio de Néstor Kirchner, en un montón de situaciones, había desmantelado completamente. Y florecieron personajes que hoy son socios de los Kirchner. Alberto Samit. A ver, la onca nació para controlar a Alberto Samit, que estaba acusado por la propia AFIP, que hoy conduce Ricardo Chegaray, de evadir 88 millones de dólares. Para eso nació la onca, para eso crearon la onca. Me parece, la memoria histórica es tan frágil que no nos acordamos de eso. Era el Estado regresando a controlar a tipos como Samit, y es el mismo Estado que el kirchnerismo desmantela. Pero jarabe épico, no importa, es el caso. Hay una encuesta del CIO, reciente, sobre 800 casos de capital, que dice que los sectores con mayor credibilidad en esta sociedad argentina, donde todos perdemos crédito a pasos agigantados, siguen siendo las ONG en primer lugar y el periodismo en segundo lugar. Muy abajo viene la iglesia, muy abajo vienen, y muy, muy abajo vienen los políticos. No se trata si son K, si son anti-K. Los políticos, la corporación política no tiene crédito en esta sociedad. ¿Por qué no tiene crédito? Y esto fue, lo digo siempre, la crisis de 2001 es esto, es la expresión de esta situación del descrédito de una clase política que ya no logra vasos comunicantes con sus representados, con la gente. Y no tiene crédito, ¿por qué? ¿Qué hizo la clase política? En vez de legislar buenas leyes del Congreso, se dedicó a maniatar al Congreso para que no pudiera legislar. En vez de condenar a sus pares cuando cometían hechos de corrupción, se dedicó la clase política, la corporación política, a maniatar al Poder Judicial para que no pudiera juzgar. Y entonces tenemos que este descrédito responde a una clase política que dejó de hacer buena política para hacer mala política, una política de condicionamiento al resto de las corporaciones, de escribanía, como se dice, de no discutir, una política del no debate. Fue Menem primero, es Kirchner ahora, en el medio fue de la Rúa, cualquiera sea el tipo, lo que está en crisis aquí es la política. El periodismo conserva cierto crédito y es el único juez, o fiscal, no digamos juez porque no tenemos capacidad de juzgar nada, pero fiscal de esa clase política. El kirchnerismo brillantemente, y no por idea propia, porque al kirchnerismo no se le cae una idea propia ni que te cagues, sino copiando modelos que están haciendo furor en toda América Latina, elige como enemigo a ese periodismo que, en descrédito acelerado, pero manteniendo mucho más crédito que la clase política, es el único capaz de mostrar lo que hace y los motivos reales del descrédito de la política. Por eso es lo del 7D que estamos viviendo, y por eso es lo de este 7D personal que me toca vivir acá, que me demanden por un palo 400. El ataque a la prensa, y ahora a los periodistas, con nombre y apellido, tiene que ver con eso, con que la corporación política necesita invertir la carga de la culpa. El Chegaray no dio ninguna de las explicaciones que, yo no soy quien para pedirle, pero tampoco se la dio la justicia. La justicia acalló los ecos de una investigación judicial que terminará sin arrojar resultados. Lo que le faltaba es acallar a la prensa, al periodista molesto. ¿Entendemos? Clarín tiene mil culpas, porque en el marco de tener más crédito que los políticos, se mandó todas las cagadas de vida por haber, y espero que esta reflexión sirva para que corrija. Por ejemplo, entre las cagadas, maltratar a sus propios trabajadores, que no tenían comisión interna. Esa es una culpa de Clarín, que espero que sea corregida, y que hemos marcado siempre. Ahora, que los políticos quieran acallar a Clarín. Porque es el último fiscal que les queda por derrotar, está mal. Y que los políticos quieran, el que llegara y quiera acallar a Longoni, está mal. ¿Por qué? Porque eso les sirve. Está bien para ellos, para sus intereses, porque les sirve para dejar de dar explicaciones sobre lo que la prensa denuncia, sobre lo que el periodismo investiga. Esto invierte la carga de la prueba, el juzgado es la prensa. Clarín miente, ya, andate a la concha a tu hermana. Yo no miento. ¿Está claro? Ahora, me como un juicio. Un palo 400. Imposible de pagar. No creo que lo gane igual, ni que lo pierda, digo. Pero significaría 15 años de sueldos míos actuales en Clarín. 10.000 pesos por mes, todos así para pagarle la indemnización a este tipo, que entró a la función pública en 2004 con un patrimonio declarado de 79.000 pesos y ahora declara, ¿cuántos años después? 11, 10, 8 años, 7 años después, declara 4 millones de dólares. Se compró casa en Punta Leste, departamentito, montó el feedlot, lo desmontó, compró camiones para el feedlot, se compró dos casas en Nordelta, casa en el talar de Pacheco, el country, y además tiene dos sets de esquí. Yo no tengo ese esquí, no me impereza, pero no es un problema de Longoni contra Che Garay. No se trata de eso, se trata de una pelea en la cual estamos perdiendo. Los periodistas que intentamos hacer nuestro bien, nuestro trabajo, y sobre todo la sociedad que cada vez en esta polarización, en este condicionamiento, tiene la información más sesgada, menos profesional. Y sobre todo una sociedad que tiene unos políticos que en esta farsa de juzgar a la prensa, se excusan de dar explicaciones. No dan explicaciones ni a la justicia, ni al Congreso, ni tampoco a la prensa. Ya no tienen fiscales, muchachos. Entonces, anuncio acá en Michoacampo, donde me parieron, donde están mis amigos, mis colegas y nueva generación de periodistas que van a seguir seguramente con estos temas, que yo no voy a investigar más al señor Che Garay. Acá se terminó. Está el libro, Google, está todo. Me dijo un amigo, vos hiciste tu laburo, que es investigar. Que los jueces vuelvan a hacer su laburo, que los legisladores vuelvan a hacer su laburo, y que la presidenta de la nación vuelva a hacer su laburo y vuelva a la normalidad. ¿Qué sucedía antes? Cuando se demostraba que uno de tus funcionarios es corrupto, aunque sea disimuladamente, lo hacías a un costado. Ahora no, ahora la impunidad emana desde el pico del poder en la Argentina. Pero no es mi rollo. Mi rollo era contar lo que sucedió. De ese rollo haganse cargo todos. Yo no me voy a hacer cargo más de esto. ¿Por qué? Ahora me tengo que preocupar en contestar esta demanda. Y sobre todo en seguir haciendo periodismo agropecuario, que es lo que siempre hicimos. Porque nunca participamos en ninguna campaña de desprestigio, menos contra un boludo de mi edad. No me voy a pelear con un tipo que ni siquiera es capaz de venir a debatir cara a cara conmigo. Si no vení, no nos peleamos. Porque nunca le hice caso a mis jefes. Ni en Clarín, ni en ningún otro lado. Pero básicamente porque... Dejo de investigar a llegar a ahí porque me parece que el objetivo está logrado. La información está publicada. Y básicamente, gracias a la solidaridad que me he sentido que recibí en estas últimas horas, que es muchísima y muy grande, me parece que está el otro objetivo logrado, el grande. Que dejemos de actuar con la lógica que nos propone la corporación política decadente y perdamos de una vez por todas el miedo. De esto se trataba. Vamos al bicherío. No sé si nos queda un minuto, pero vamos a despedir el programa haciendo periodismo agropecuario. Tenemos a Ider Peretti para investigar en los próximos programas. Ahora Echegaray ya no está. ¿Quién se tiene que preocupar? Ahora, que no quiere decir que investiga Echegaray, no quiere decir que sigamos investigando, que quede claro. Que Echegaray lo investiguen los periodistas que cubren la FIB. ¿Por qué lo tengo que investigar yo que cubro agro? Esta es otra pregunta que yo me hago. ¿Te sorprende la demanda de Echegaray? ¿Te agarra de sorpresa o es predecible? Es predecible en el marco de una estrategia para callar a los medios de comunicación y a los periodistas molestos. De invertir la carga de culpa. Es absolutamente lo que me sorprende el monto. No sabía que valía tanto. Prostituyéndome, ¿cuánto usted sabe de números? ¿Prostituyéndome? ¿Yo me estás usando de fiolo? ¿De prostituto? Inventemos alguna vuelta. ¿Eh? No, declara ese mancarrota. Sí, no, bueno. Ider Peretti, CGE, tenemos que volver. Y además es el que maneja los... Ider Peretti, para que la gente, ese señor medio gordito, bien comido, que estuvo en bicho de campo, muy verborrágico, que se paró en frente del cajón de Néstor Kirchner cuando lo estaban velando y dijo que era el mejor presidente que había tenido el campo argentino en la historia. Bueno, para que tenga un poquito de miedo, acaba de subir una conferencia general económica, además maneja los ROE verde que distribuye Moreno para las empresas. Sí, su cámara de exportadores. Claro, para que, digo, checará y descansá en paz. Vamos por vos, Ider. Hasta el viernes que viene.